¡Vamos! 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 ¡Ay, Erla! ¡Juan Magán! ¡Madrid! ¡Estamos modelando en esta ocasión! Un trichini de color naranja. Lo está combinando con un celular, con una carácter perfecta, con muchos brillitos. Un pareo que le combina espectacularmente. Y la gente dice fuera pareo. ¡Pue, da pareo! 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 Por ahí pregunta la gente si quizás sigue con novio. ¿Sigue con novio? ¡Qué bárbara! Por cierto, me preguntan por Twitter si todavía tiene novio. Todavía ha aguantado el novio. ¡Hagan sus apuestas! ¿Cuánto le gana el novio? ¿Un mes? ¿Dos mes? ¿Tres meses? ¡Gracias por participar! ¡Aquí está!